Música Hola a todos, bienvenidos a Hecho con Exilo, me encanta saludarlos hoy martes, martes de manualidades, martes de aprendizaje, martes de ser felices. La verdad es que las personas que hacemos manualidades nos sentimos siempre felices, no importa lo que esté pasando alrededor, siempre debemos que estar con una sonrisa puesta en nuestro rostro. Así es que hoy una invitada muy especial, una invitada que estaba como perdidita de la casa, pusimos anuncios para que nos la trajeran y aquí está, ella es el cita de Pinto y le damos la bienvenida. Muy buenos días el cita. Muy buenos días. Bueno, eso se merece un besito el cita porque ¿hacía cuánto no nos veíamos? Hacía como cuatro años también, más o menos. Bueno el cita, usted siempre nos trae cosas hermosas, ¿no? Sí, o María. Esta vez vamos a trabajar una técnica mixta o mix media que se está usando muchísimo con fotografía. Ah, fotografía. ¿Y qué la podemos implementar el cita? Se puede trabajar con los, en retablos, ahorita los pasan, y en cajas se puede trabajar, bueno, todo para decoración. Claro, sí señora, así es que nosotros vamos a ver la lista de materiales para que ustedes tomen atenta nota. Para hacer este hermoso diseño necesitamos de un retablo de MDF de 30 por 30. También necesitamos acrílico blanco, vamos a necesitar gesso, pincel para aplicar bases, espátula, pasta de textura, esténcil de fondo. Vamos a utilizar también una fotografía y de acuerdo a la foto de diferentes tonos de pintura. Así es que necesitamos también sellos y tinta para sellos. Bueno, esto promete el cita y de verdad que cuando nosotros vamos a la Convención Internacional de Manualidades, eso es lo que está de moda, ¿no? Sí, o María. Muy bien. Está de moda, la verdad es que trabajamos toda clase de manualidades, ¿cierto? Nos gusta de todo, hacemos muñecos, hacemos pintura, hacemos... La idea es, con los materiales que tenemos, sacar otros proyectos. Ok. Con los mismos materiales que vamos a usar, entonces, ¿qué vamos a usar? Encajes, pinturas, vamos a usar los esténcils que tenemos, que yo creo que muchas los tenemos, las pinturas, decoraciones, sellos. Muy bien, echando de mano todo lo que tenemos. Veo también que tiene perlitas, ¿no? Como piedritas, pedrería. Sí, decoración, piedritas para decorar, que ya las vamos a usar, es al final, cuando ya vayamos a trabajar, hagamos ya la decoración. Muy bien, vamos a hacer nuestro primer proceso. Entonces, vamos a hacer el proceso. Yo tengo una fotografía que tiene colores predominantes verde y coloque el rosado porque es una niña, ¿no? Claro, y además porque el verde contrasta muy bien con el rosado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero, mirar qué fotografía, qué colores tiene la fotografía, empezar a buscar los tonos que vamos a, que vamos a, con el que vamos a complementar la fotografía. Lo siguiente, la pintura, ¿qué tono de pintura vamos a utilizar? Predominamos el rosado o el fucsia para poder dar contraste con el papel que tenemos. Los stencil, vamos a trabajar stencil de fondo, de fondos, que puede ser uno de estos, el que sea, o sea, no tienen que ser exactamente los que yo muestro acá, sino el stencil que ustedes tengan y los stencil para decorar. Entonces, vamos a empezar. Listo, perfecto. Yo coloco para acá esto mientras tanto. ¿Y qué vamos a hacer? Pedimos pintura acrílica blanca. Entonces, trabajamos, como siempre, una capa de pintura. A la madera le hemos colocado previamente algo. Nada, la tenemos absolutamente cruda, no le tenemos protector, nada de esto, porque con todos los materiales que vamos a utilizar, no necesitamos utilizar nada. Ok, además, pues ya la madera la venden como lista, ¿no? Ya está listica, sí. No necesitamos echarle mucha lija, que es un poco engorroso. Y, pues, no sé, es un truco que estoy aplicando ahorita. Aplico primero la pintura, dejo secar y luego lijo. No lijo antes de aplicar pintura. Ah, ya. Entonces, sale más fácil y de paso se sella la madera. Y pareciera como si el proceso fuera al contrario, ¿no? Sí, antes lo hacíamos siempre así, ¿no? Antes lo lijábamos primero y lijábamos y lijábamos y aplicábamos la pintura y cuando pasábamos la mano, otra vez estaba para lijar. Sí, señor. Entonces, pues, nos ahorramos un poquito ese proceso. Aplicamos esa capa de pintura. Y ya cuando la pintura está seca, yo tengo ya aquí listo. Cuando, pintura acrílica, blanca, la marca que sea, ¿no? Sí. Cuando debemos gastar lo que tenemos ahí en la casa, siempre tenemos pinturitas y debemos echarle mano. O sea, lo que vamos a hacer con estas técnicas es echar mano a lo que tenemos en la casa. Así es. Porque ya tenemos. Muy bien. Entonces, ya cuando está... A ver, ya se lo tengo por acá. Eso. Eso lo necesito para el proceso. Ok. Cuando ya tenemos seco, necesitamos que esté seco, lo lijamos. Ya todas sabemos cómo se lija. Estos retablos tienen el orillito. Y luego, es más importante lijar este orillo, por lo que vamos a aplicar después. Lijamos bien, bien todos los orillos y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a aplicar una segunda capa de acrílico. Muy bien. Entonces, aplicamos la otra capa. Tenemos dos capitas. Dos capitas del acrílico. Muy bien. Y una vez tenemos ya aplicada la capa de acrílico, dejamos de nuevo que seque. Ya no vamos a lijar porque supuestamente con la primera lijada que la hicimos muy bien, quitamos todos los defectos que pudiéramos tener. Bien, mientras Elcita echa su segunda manita de pintura, vamos a recibirte la evidente en línea. Muy buenos días. Muy buenos días, Omairita. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Con quién hablamos? ¿Con Aura? Con Aura. Bueno, Aurita, cuéntamelo. No, pues para saludar a Doña Elcita, felicitarla, que si está otra vez acá en Bucaramanga. Sí, señora. Con Aura. Otra vez está por acá. Que otra vez está por acá, Aurita. ¿Si está en Bucaramanga? Sí, señora. Ah, bueno. Pues muy contenta de que se encuentre otra vez acá en Bucaramanga. Bienvenida otra vez. No sé para dónde se había ido, pero qué bueno que está acá. Y Omairita, no, volverla a saludar y desde que se puedan entrar las llamadas, usted sabe que ahí estoy, televidente fiel para saludarla, para desearle un buen día a ella y a todas las talleristas. Y Doña Elcita, qué bueno que volvió. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Aura. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, que esté muy bien. Bien, de verdad, pues, yo les cuento. Aquí ella me va a echar cuete, pero me voy a decir, se fue para España, se fue para Bogotá. Bueno, eso, se fue a dar un tour por todo el mundo y dijo, no, después de que hago este tour, pues, vuelvo porque las señoras la estaban pidiendo. Así es que, ¿estamos dictando clases? Sí, sí, Omairita, estoy dictando clases en mi casa, como siempre. ¿Dónde mismo? ¿En el mismo lugar? En conucos, pero en el conucos antiguo. Ah, bueno. En el conucos antiguo. Ok. Entonces, bueno, aquí tenemos ya seca la segunda capa de pintura. Vamos a aplicar gesso, pero esta vez vamos a aplicar el gesso con pincel. No lo vamos a aplicar con espátula, como siempre lo aplicamos. Ok. Vamos a aplicar con pincel. Bueno, ahí como que no se nota mucho la diferencia, ¿no? No se nota y por eso en blanco no necesitamos tanto aderezo. Bueno, mientras vamos al otro proceso, vamos a recibirte el Evidente en Línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Con Lidia Vázquez. Hola, doña Lidia, ¿cómo está? Yo pensándola y feliz que puedan otra vez llegar las llamadas, paul. Expresar sus sentimientos. Ah, bueno, doña Lidia, me encanta saludarla, siempre la recuerdo. Yo sí que más, usted sabe que el día de su cumpleaños y todo, yo le estoy pendiente. Yo le he contado a los televidentes, doña Lidia, que usted es la que se sienta y es que hablarme por la televisión. Yo ya le conté todo a los televidentes. Todo me encantó. Y feliz de volver a ver a doña Elsa. Ay, claro. Doña Elsa tiene fanática aquí en Bucaramanga. Muchas gracias. Claro, yo soy su alumna. Claro. Sí. Claro, doña Lidia, usted ha sido alumna de todas. Eso nos gusta. Señora. Yo soy yo. Bueno, doña Lidia. Yo soy la bendiga y este año va a ser bellísimo para todos, para sus televidentes, nosotros y para ustedes que nos permiten verlas y apreciarlas más cada día. Bueno, muchísimas gracias, muy amable y esperamos que vaya donde el Cita a hacer estos hermosos talleres. Bien, el Cita. Bueno. A ver, ¿qué les tengo por aquí? Entonces, ya aplicamos la segunda capa de GESO. Ya la tenemos seca, nos toca. Ajá, pues así para poder. Me encanta porque el Cita trajo todos los procesos. De eso se trata, que ustedes aprendan muchísimo más. Muy bien. Y para que, sí, para que no rinda porque si esperamos hasta que seque o le colocamos un secador. No es lo mismo, ¿cierto? No, se resquebraja el GESO. Entonces, no podemos hacerlo así. No podemos acelerar el proceso. Tenemos que darle tiempito. Entonces, ahora, ya no vamos a aplicar el GESO muy líquido, sino ya un GESO más grueso. Y vamos a aplicarlo, vamos a hacer, vamos a utilizar el esténcil de fondo para dar una, vamos a ver. ¿Qué vamos a colocar ahí? Listo, aquí vamos a colocar el GESO grueso sobre el esténcil. Para que quede en alto relieve, ¿no? Para que quede en alto relieve, esta vez sí trabajamos con la espátula. Ah, bueno. Vamos a mirar el proceso del Cita, mientras recibimos un televidente en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Uy, me encanta. ¿Quién habla por ahí? Con Hernán Galindo, señor Omaira. Hola, Hernán Galindo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, me encanta que llamen los hombres, porque esa cuota masculina hacía rato no la tenía. Cuéntame los dos, Hernán. No, felicitaros por el programa y yo creo que ya no se acuerda de mí, también estuve participando. Pero perfectamente me acuerdo de Girón. Sí, señora. Ah, yo tengo una memoria, mire, ¿con usted no nos hablamos hacía como ocho años? Más o menos. Ah, bueno, y le conocí la voz. Esa memoria se la debo a mi padre. Bueno, nos podemos hablar por el Facebook, Hernán, para cualquier cosita que necesites. Y si quieres aportar algo al cita, con mucho gusto. No, que qué gusto también volver a ver a la señora Elsa también. Muchas gracias. Ya vamos a ver su trabajo y todo. Y pues, felicitaciones por nuevamente iniciar el programa. Ah, bueno, muchísimas gracias. Y a ti también, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros y con este programa que es de todos ustedes. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Recuerde que el canal Tron y Hecho con Estilo es la cuota social que tenemos aquí en nuestro canal. La verdad que nosotros nos hemos dedicado a que estas personas que a través de las manualidades se recrean, uno, también llevan ingresos adicionales, dos. Y son felices, tres veces hacemos cosas diferentes a través de las manualidades. Ahí está un proyecto también muy lindo. ¿Es en esta misma técnica? Es la misma técnica, Mauritita. Ahí está trabajado con sellos, servilletas, stencil también. Claro, muy lindo. Además, yo tengo aquí otra cosita para mostrarles cómo se hace esta técnica. Mix. 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 MX. 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 Y el resto. Media. Mix. Media. O sea, técnicas mixtas. Muy bien. Es que es inglés, por favor, es un inglés santandereano. Técnica mixta. Muy bien, mire, ahí está muy lindo. A ver, ¿cómo fue que nos dijo Julián? Así y solamente lo para listo. Vamos a ver si soy una alumna aplicada. Muy bonito. Además, si queremos montar la fotografía nuestra, es muy válido. Claro. Muy bien. Aquí tenemos... Esto que Humairita está mostrando son infantiles, ¿no? Son temas infantiles, juveniles, pero tenemos también unos temas... No me diga que la nieta está así de grande. Las tres. Ah, ahora ya tenemos tres. Tres. No, qué delicia. Qué lindura. Mire, qué sutileza los colores que le colocó. No, de verdad que estas técnicas... Y muy elegante, ¿no, Elcita? Sí, sí. Es una técnica que se presta para hacer muchas cosas bonitas. Y me imagino quiénes son estos. Esos sí. Creo saber quiénes son. ¿Son sus papis? Mis papis. Muy bien. Mire, ahí está. Qué lindos. Ustedes pueden también perdurar esos recuerdos a través de esta técnica. Los pueden ya no mandar a enmarcar, sino hacerles la técnica y colgarlos en la sala. En la sala. Para tenerlos presentes siempre. Y entonces ya esta técnica es... En esta foto ya es un... El proceso es diferente porque ya le hacemos una técnica antigua, ¿no? Vintage. Claro. O sea, esta sí es original. Esta es vintage. O sea, ahí ya nos queda original, ¿cierto? Bueno, muy bien. Seguimos, Elcita. Bueno. Entonces, ya vimos cómo con el stencil y ahora sí, utilizando la espátula, aplicamos el gesso. Ajá. Nos queda como si la tabla trajera, esa textura. Esa textura. Vamos a hacerle... Si no se alcanza a salir por los laditos, no hay problema. Se limpia y no hay ningún problema. Se limpia antes de que se seque, ¿no? Antes de que se seque, sí. Después, pues, es más difícil porque como ya queda grueso, con la lija nos cuesta más trabajo y hemos perdido entonces el fondo que le hicimos a los lados. A ver, se lo tengo para acá. Entonces, sí, señor. Yo tengo cuadros a domicilio, Elcita. Sí. Está contratada, contratada. Sí, muy bien. Bueno, como les mostré la fotografía, tenía verdes y rosados, ¿cierto? Entonces, es el color que vamos a hacer para que predomine. Aquí ya lo tenemos seco. Ya está con el gesso que apliqué con pincel. El gesso que apliqué con el esténcil y la espátula, que ya también está seco. Ustedes pueden ver, en el que estaba acabado de aplicar, se ve brillante. Este ya queda opaco. Y esto se presta, entonces, para que le hagamos con pinturas acrílicas diluidas en agua. Ay, qué bueno. Y un spray. O sea, bien aguadita. Bien aguadita. Aquí vamos a reciclar hasta los mostrarios de los perfumes. Sí, sí, sí. Que traen spray. Nosotros vamos a reciclarlo y vamos a hacer esta técnica bonita para que adornar todo lo que usted quiera. En este caso, estamos colocando verde y mire cómo queda. Verde y empezamos. No importa que queden. No importa cómo queden, ¿cierto? Sí, si quedan esos parches, no hay problema, no importa. O sea, un cuadro no nos va a quedar igual al otro. Exacto. Ninguno. Todos los que hagamos. Podemos hacer. Todos los que hagamos, ninguno, ninguno va a quedar igual. Ok. Entonces, ya colocamos el rosado. Vamos donde caiga, ¿no? Aquí no tenemos un orden. Uy, ese me encantó. Muy bonito. Entonces, aplicamos el fucsia. Y le voy a poner un poquito de violeta. Y hacemos unas mezclas divinas en pintura. Sí. Perfecto. Aquí hay que tener un poquito de paciencia. Sí, 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 porque se tapa un poquito. Sí. Sí, pero no quedan divinas. Queda precioso. Entonces, una vez esté seco. Sigue contratada. Sí. Yo hago mi trabajo perfectamente. Una vez esté seco, nos queda en este tono. Lindo. Cuando seca, el color se pierde un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, antes de eso, voy a utilizar en esta basecita. Aplicamos la pintura y aplicamos sellos. No lo puedo aplicar en el que está recién. Claro. Se nos mancha. Porque se nos va a manchar. A mí me encantó cómo quedó esta. Lo que pasa es que no va a quedar el color pleno cuando se seque. Cuando se seca. Se disminuye un poquito. Vamos a trabajar el sello. El sello que queramos. El que tengamos. Y si no, el que puedan conseguir. Ajá. Si no tienen sello con stencil. O sea, no necesariamente tienen que salir a comprar materiales. No, para nada. Hasta esos sellos viejos de esa empresa que cerramos hace 25 años. Exactamente. Todo eso nos sirve. Sí, podemos estamparlo ahí. Va a quedar muy chévere. Exacto. Entonces, cogemos y aplicamos. No hay que tenerlo ni si es derecho, ni si queda completo. Nada. Aplicamos sellito. Qué chévere. Y luego. A ver, se lo tengo. Luego empezamos a retocar, digamos, a darle fuerza al color que queremos que se vea más. Bueno. Muy bien, nosotros seguimos en el proceso de esa técnica linda que nos ha traído el cita. Y nosotros cariñosamente la llamamos así. Y bueno, el cita, vamos con la terminación del proyecto. Vamos con la terminación. Entonces, les decía, vamos a darle más vida al color que queremos que se note más. Estos son tintas. Ajá. Para sellos. Vamos a aplicar el color con un dedito. Ajá. Miren, qué bonito. Mientras aplica el color, vamos a recibir a Miriam Arias de La Victoria. Muy buenos días, Miriam. Buenos días, doña Mayra. ¿Cómo amanece usted? Muy bien. Muy bien. La veo muy bien. Sí, me veo bien. Este es el proyecto que están haciendo. Pero, doña Mayra, yo le quería hacerle una preguntita a usted cuando vuelve a clasecitas suyas, como por ejemplo, en monastería. ¿Que cuando vuelvo a...? Sí. Por ejemplo, yo quisiera que un día que usted cose tan bonito y todo, porque a mí las manualidades me gustan mucho, pero verlas. No me gusta hacerlas. Ah, sí, señora. Mire. Pero en monastería, cuando usted hace algo, yo esté pendiente. Pero esto también, pero no es que le pongan tanto a cuidado. O sea, ¿a usted le gusta que llegue la clase? Yo quisiera que usted un día que nos dijera esas trucitas que se hacen con drapeado, que se ven drapeaditos, pero en la parte de arriba no más. Ajá. Que no quede ni tan descotado, ni tan arriba. Ajá. Eso es lo que quisiera decir un día, nos daba una clasecita que usted es buena profesora para eso. Mire, en este 2016, para ustedes y para todos los elegientes, vamos a seguir haciendo moda, haciendo diseño. Porque un secretico que no les había contado, porque no me ha acabado tiempo, estoy haciendo la carrera de diseño de modas. Entonces, por supuesto, este 2016, vamos a hacer muchísima moda, y no solamente en ropa, sino en accesorios, en zapatos. Este año, el 2016, es el año de la moda. Muchísimas gracias a Miriam por haberse comunicado. Y recuerda que nosotros tenemos más de mil videos en YouTube, nuestro canal en YouTube hecho con estilo. Muy bien, Elcita. Bueno, Mayrita, entonces, estoy resaltando los colores que ya tenía aplicados, pero que quiero que se vean un poco más en otros sitios. Que no alcanzó a llegar cuando apliqué el spray. Si ustedes ven, aquí había quedado una mancha como la que quedó cuando lo aplicamos. Entonces, ahí se esparce. Hace parte de la... Ya, ya al secar se esparció y hace parte del diseño. Por eso es que ninguno queda igual, ¿no? O sea, lo hacemos... Todos quedan diferentes. Todos quedan diferentes. Bueno, con la misma tinta con la que aplicamos, con la que resaltamos color, vamos a aplicar otro sellito. Es un sellito... A mí me gustan mucho las mariposas. Y bueno, creo que los sellos y las figuras que salen quedan muy lindas. Entonces, trabajo mucho este estelar. Entonces, vamos a colocar el sello. Oprimimos. Levantamos y nos queda... ¡Uy, qué bello! Listo para donde uno quiera colocar. Si yo quiero, de pronto otra mariposita, pero ya no la quiero con la estela, sino solo la mariposa, colocamos en un rinconcito y la hacemos como en una esquinita. Ah, claro. Perfecto. Entonces, esto son tintas que secan rápido, entonces no tenemos problema. Ok. Bueno, tenemos un minutico para ganar el cita. Entonces, así es que podemos hacer el montaje ya de cómo nos queda el cuadrito. Tenemos un minuto. Bueno. Listo. Entonces, vamos a aplicar, colocar entonces, colocamos la fotografía. Sí. Colocamos el encaje, que ya lo tenemos previamente con gesso. Y esa va a ser parte de la decoración. Colocamos la fotografía. ¿Qué la hacemos? O sea, hacemos como el diseño ahí. Como el diseño. Bien, viendo ya lo que tenemos, ya una vez lo tenemos, ponemos, ¿qué más vamos a, con qué más vamos a decorar? Podemos decorar, por ejemplo, ahorita se están usando mucho los cortes en láser de madera. Si los podemos conseguir, lo colocamos, colocamos retales que tengamos de cartones, colocamos carpetitas. Listo. Bueno, el cita. Y florecitas. Y florecitas, sí, se nos agotó el tiempo. Y se nos acabó. Espero que todos ustedes hayan degustado. Gracias, el cita. No, con todo el amor y feliz de haber regresado. Bueno, a todos ustedes, chao. Nos vemos mañana con una emisión más de Hecho con Estilo. Los quiero mucho. El siguiente programa es familiar. No contiene cena.